Solo basta con batir la colita o maullar para que el carnicero Ikran Kormaser alimente a estos peludos de cuatro patas. El carnicero turco ha trascendido fronteras con su labor social, dando banquetes a perritos y gaticos que llegan hambrientos a su puerta. Pero lo que pocos saben es que todo inició por una dolorosa pérdida. Tal vez notaste una figura de cartón en frente del refrigerador y sabrás que no es casual. La historia empezó hace varios años, cuando a la carnicería llegó una gata que separaban dos patas frente al mostrador. Iba todos los días y con sus ojitos como vía el carnicero. Fue bautizada como Yesim y rápidamente se ganó su corazón y, de paso, el de todos los internautas que seguían sus videos. Desafortunadamente, en 2019 la felina falleció tras una fuerte infección. Como un homenaje al amor incondicional de Yesim, Ikran ahora se asegura de que otros animales de la calle tengan algo que llevarse a la boca. Desde entonces, es común ver a los peludos haciendo fila, esperando con paciencia el bocado que este carnicero no les niega en Turgutlu, Turquía. Y su reacción es tan tierna que los videos acumulan miles de reproducciones en Instagram y TikTok. Además, los restos de la gatica Yesim yacen en una tumba en su casa, donde acuden los turistas que la conocieron a través de sus videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!